Buenas tardes. Bueno, pues continuamos donde lo dejamos ayer. Vamos a hablar ahora de los primeros reyes borbones. Y evidentemente el primero ya sabemos cuál es, porque es el que ganó la guerra de sucesión, que fue Felipe V. Felipe V, evidentemente, como ya vimos, había una parte de España que no le quería como rey. Esa parte de España va a ser lo que era la corona de Aragón. El propio Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca. Así que, bueno, pues aprovechando que se habían opuesto a que él estuviera en el trono, lo que va a hacer es iniciar. Tener en cuenta que España en aquel momento cada territorio tenía unas leyes diferentes, unos privilegios diferentes, una manera diferente de relacionarse con el poder central. Con lo cual, pues bueno, pues todo esto implicaba que evidentemente era mucho más difícil gobernar. Así que, bueno, pues ya estaba convencido de que iba a hacer algo así cuando llegara el trono y cuando pudiera gobernar. Pero evidentemente, pues esa guerra civil que se vivió durante la guerra de sucesión, pues va a hacer que una vez que ocupe el trono, lo que va a hacer es promulgar estos decretos de nueva planta. Que lo que va a hacer es suprimir los fueros e instituciones propias de estos territorios. Solo va a haber dos territorios que contenga que sigan manteniendo los fueros, que va a ser el País Vasco y Navarra. De hecho, estos territorios siguen teniendo también algo parecido a los fueros. Han sido muy hábiles a lo largo de la historia, de los siguientes siglos, para seguir manteniendo estos fueros que les dan ciertos privilegios, como tener una hacienda propia. Bueno, pues ¿qué más reformas va a llevar a cabo Felipe V? Pues bueno, reformas como las secretarías de Estado, que son como nuestros ministerios. Es cierto que tenía un poco la idea de ir modernizando la administración del Estado, que era una administración que se había quedado completamente obsoleta, y que no era muy efectiva, ni era muy útil para gobernar un territorio como el que abarcaba todo lo que era la monarquía hispánica. Estas secretarías de Estado van a ser realmente como nuestros actuales ministerios. Va a haber una secretaría de Estado, que sería como nuestro Ministerio del Interior, una secretaría de Gracia y Justicia, pues nuestro Ministerio de Justicia, una secretaría de Hacienda, nuestro Ministerio de Hacienda, una secretaría de Guerra, que va a ser nuestro Ministerio de Defensa, y uno de Marina e Indias. Evidentemente, como ya no tenemos ningún territorio, pues estos ministerios hoy en día ya no existen. Y también va a iniciar un proceso que va a culminar en el siglo XIX, que va a ser organizar territorialmente el país. Era una locura la administración territorial de todo el territorio peninsular, con lo cual va a dividir el territorio en provincias. Cada provincia va a tener al mando un capitán general, que realmente era un representante del rey. Como veis, pues algunas provincias siguen estando, León, Asturias, otras son las comunidades autónomas que tenemos hoy. Es el primer proceso. Todo este proceso va a culminar en el siglo XIX, durante el reinado de Isabel II. Cuando se configuren las provincias tal y como las conocemos hoy en día. ¿Qué más reformas va a llevar? Bueno, pues a la política exterior, principalmente recuperar los territorios que se habían perdido con el Tratado de Utrecht. Principalmente Nápoles y Sicilia. Y luego, Felipe V va a tener un reinado bastante convulso. El rey tenía problemas psicológicos importantes, no le gustaba reinar, no quería reinar aquí en España, los primeros años todavía. Pero luego, pues es cierto que esos problemas psicológicos, esa depresión que tenía, se va a agravar y va a ser bastante complicado el que pueda reinar. De hecho, va a reinar realmente su mujer. Finalmente, cuando tenga un hijo que pueda ocupar el trono, va a dedicar en él, en Luis I, pero va a tener la mala suerte que su hijo se muere unos meses después. Con lo cual, tiene que volver otra vez a reinar. Su sucesor, que va a ser Fernando VI, una vez que muera, Felipe V, va a continuar con esta política reformista de su padre. Principalmente reforzando la Armada, pues para que no perdiéramos mucho en ese enfrentamiento que ya había por ver quién dominaba los mares. El Reino Unido se había convertido en una gran potencia naval. Pero va a llevar una política exterior, pues bastante neutral, y por eso va a recibir el nombre del Prudente. Aquí tenemos a Fernando VI, con Bárbara de Braganza, que va a ser quien sea la reina. Fernando VI es un caso un poco diferente del resto de los reyes, porque no se va a enterrar en el Panteón Real del Monasterio del Escorial. Primero va a morir su mujer, Bárbara de Braganza, y va a ser enterrada en el monasterio de la Encarnación, que está en la calle Bárbara de Braganza. Una vez que, bueno, por lo visto se quería mucho, un caso extraño, ¿no?, en el caso de los reyes. Y cuando muera Fernando VI, va a pedir que sea enterrado junto a su mujer. Así que es el único rey de los Borbones que está enterrado en una capilla. Vamos con el monarca que mejor lo hizo de todos los Borbones, Carlos III. Carlos III en un principio no era rey de España, sino que era rey de Nápoles, pero cuando murió Fernando VI, por herencia, le tocó llegar al trono de España. Tuvo que renunciar a ser rey de Nápoles, y vino ya después de un rodaje. Ya sabía reinar, encima era un rey muy querido en Nápoles, por todas las reformas que había llevado a cabo. Le podemos incluir entre estos reyes déspotas ilustrados, cogen ideas de la ilustración, y luego lo que hacen es aplicar, evidentemente, las que benefician al país. Aunque no renuncian nunca a toda la acumulación de poderes que tenían los monarcas absolutistas. ¿Cuáles son las reformas que lleva a cabo? Bueno, pues principalmente reformas que lo que intentan es modernizar el país. Es cierto que se había modernizado la administración, pero hacía falta modernizar algunas estructuras económicas y culturales del país que habían hecho que nos quedáramos atrasados respecto a nuestros vecinos. Va a contar con ministros ilustrados, como el Conde de Aranda, de Florida Blanca, Campo Manes o Jovellanos. Y las principales medidas que van a tomar, vamos a ver cuáles son, pero bueno, primero, por si no habíais ubicado a Carlos III, es el que tenemos en la Puerta del Sol. Bueno, pues lo primero, limitar la capacidad de actuación de la Inquisición. La Inquisición, evidentemente, todavía seguía teniendo muchísimo poder y si querían modernizar el país y acabar con ese atraso crónico que tenía el país, pues era un poco intentar acabar un poco con el poder también que tenía la Iglesia. Así que tenía una política regalista, que era el que nombraba, el rey era el que nombraba los cargos eclesiásticos. Y bueno, pues aprovechó el motín de Esquilache, que ya lo veremos en clase un poquito mejor, pero el motín de Esquilache, bueno, Esquilache es uno de los ministros que se trajo el de Italia. Y lo que pidió fue que la gente en Madrid no podía llevar capas muy largas, ni sombreros de a la ancha, porque esto, por lo visto, lo que favorecía era la delincuencia. Alguien podía robar y con esta capa se embozaban, se tapaban la cara o con el sombrero se lo bajaban y de esa manera no se veía quien cometía los delitos. Entonces Esquilache lo que va a pedir es que se corten las capas y tampoco que no se pudieran llevar estos sombreros. Por lo visto, evidentemente, pues esto causó un descontento en el pueblo de Madrid y los jesuitas lo que hicieron fue un poco promover revueltas en contra del monarca. Va a ser el famoso motín de Esquilache que va a hacer, pues bueno, que se destituya finalmente al ministro Esquilache. Y esto le va a servir de excusa al rey, pues para poder expulsar a los jesuitas y de esa manera debilitar el poder de la iglesia. Veis aquí en este cuadro lo que se hacía era cortar la capa y cortar los sombreros a la gente. ¿Qué más hizo? Modernizar la agricultura, construyó canales de riego, llevó a cabo una política de colonizaciones para repoblar zonas abandonadas como Sierra Morena. Y lo que hizo fue extender también nuevos cultivos como el maíz y la madata. Estas zonas como Sierra Morena, pues por lo visto, pues estaban muy despobladas y había muchos bandoleros. Entonces lo que hizo fue crear pueblos de colonización para atraer agricultores de otras zonas. Estas zonas se habían quedado abandonadas cuando se expulsaron a los moriscos. Y desde esa época, pues prácticamente estaban prácticamente deshabitadas. Veis que hoy en día, en pueblos como este de la Carolina, en Jaén, podemos ver cómo son pueblos creados de nuevo cuño. Fijaos cómo son las calles, este plano regular. Así que, bueno, pues en estos pueblos se puede ver ese trazado regular que era característico de estos pueblos de colonización. ¿Qué más hizo? Bueno, pues mejorar las vías de comunicación. Fue el primero que se planteó crear una red radial en el centro de Madrid y desde ahí crear carreteras. Bueno, más que carreteras, caminos que partían de Madrid y comunicaban con todos los lugares de España. Y luego también construyó, o por lo menos lo intentó y lo inició, el proyecto del Canal de Castilla. El Canal de Castilla lo que pretendía es crear un canal navegable en las tierras áridas de Castilla para sacar toda la tierra, o sea, todos los cereales y todas las mercancías de Castilla y llevarlas hasta el mar. El proyecto era conectarlo con el puerto de Santander. Nunca se terminó la obra tal y como se había proyectado. Llega nada más que hasta Palencia, al ar de Rey. Y realmente cuando más o menos se terminó, esto que tenéis aquí es el plano actual del Canal de Castilla, llegó otro medio de transporte que era mucho más eficaz, que era el ferrocarril. Así que bueno, una obra que hoy en día, el Canal de Castilla, funciona como un canal de riego y como un canal de uso turístico. Si estuviéramos en otra situación, pues iríamos a verlo. Es una excursión que hago en cuarto. Este es el Canal de Castilla actualmente. ¿Qué más política ha seguido? Bueno, pues intentó fomentar la industria, así que fundó las Reales Fábricas. La más importante, la de Tapices de Madrid, que sigue funcionando. O la de Cristales en la Granja, que también, aunque de manera más bien turística, sigue funcionando. Y también diferentes escuelas de artes y de oficios, que son los antecedentes de nuestra actual formación profesional. Respecto a la educación, también lo que lleva a cabo, pues es una renovación de los planes de estudio, dando una mayor importancia a todas las asignaturas de ciencias, que estaban relegadas un poco por asignaturas como teología, porque no podemos olvidar que la educación estaba en manos también de la iglesia. Esta es la fábrica de tapices actualmente. Y también intentó desarrollar el comercio. Así que acabó con el monopolio comercial que había tenido tradicionalmente Sevilla y Cádiz, y permitió que otros puertos de España pudieran comerciar con América, principalmente los del norte. De esa manera, pues lo que intentaba era modernizar y agilizar el comercio con América, que ya nos había quitado una parte, evidentemente, Gran Bretaña. Creo también las sociedades económicas de amigos del país, que vaya nombre. Realmente eran sociedades, aquí se reunían en la Torre Lujanes, esto está en la Plaza de la Villa, en frente de lo que antes era el Ayuntamiento de Madrid, y aquí se reunían ilustrados, y lo que intentaban era discutir sobre las ideas que llegaban de fuera, sobre las reformas que había que llevar a cabo, y bueno, pues fueron impulsoras de parte de las reformas que se llevaron a cabo. Respecto a la política exterior, recuperó la isla de Menorca, de los británicos, aunque hoy en día sigue siendo de los británicos, aunque en este caso sea de los turistas británicos, y lo que hizo fue apoyar a los americanos, a los colonos americanos, contra el Reino Unido, en la famosa Guerra de Independencia de Estados Unidos. Que ya veremos las consecuencias que va a tener todo esto. Bueno, Carlos III murió, las reformas se dejaron encaminadas, y desgraciadamente, pues el sucesor de Carlos III, que fue Carlos IV, pues no estuvo a la altura, y desgraciadamente, pues gran parte de las reformas que llevó a cabo el rey Carlos III, quedaron paralizadas un año después de su muerte. En 1788 subió al trono Carlos IV, que le tenemos aquí, aquí retratado por Goya, y un año después, en 1789, comienza la Revolución Francesa. ¿Qué ocurre? Pues que la Revolución Francesa se identifica con la Ilustración, y se identifica, evidentemente, con la Revolución. Por ello, todas las reformas quedan completamente canceladas, y se persigue a los ilustrados. Así que, aunque se habían puesto las bases para modernizar nuestro país, desgraciadamente, pues no dan sus frutos, porque antes de que empiecen a dar sus frutos, Carlos IV lo paraliza. ¿Qué es lo que hizo Carlos IV? Bueno, pues como veréis, no fue un monarca tan bueno como Carlos III. Bueno, pues se inició una crisis enorme en la Hacienda Real, así que, bueno, pues lo que se intentó es desamortizar los bienes eclesiásticos y conseguir dinero, pero evidentemente, pues no sirvió de mucho. ¿Qué más hizo? Bueno, pues intervinió en la Francia Revolucionaria para intentar restituir a su primo en el trono, a Luis XVI. Tuvimos también con Carlos IV una derrota militar, que fue Trafalgar contra la Armada Inglesa. Y en general, pues todo. Durante su reinado se vivió una crisis militar, política y económica, que veremos en el tema siguiente, que va a hacer que Napoleón se lo tenga muy fácil para invadir España fácilmente y hacerse con el trono. Así que Carlos IV, como veréis, va a pasar a la historia como un rey muy débil, muy manipulable, y que evidentemente no estuvo a la altura del momento. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte del tema 1, aunque luego lo vamos a ampliar con lo que es la Revolución Americana y con la Revolución Francesa. ¿Vale? Venga, pues hasta luego. Adiós. Adiós.